Jajajaja Jajajaja Oh, acá está Jajajaja Porque no había alguien para ser No había author Y un cachiche de iga Y una bella botella Y una bella botella Y una bella botella Y una bebida tan mala Y yo de aquella botella Está bonito, ¿verdad? Vamos a ir, te doy, ven, van a ganar. ¡Bravo! ¡Muévete, muévete, perdida! ¡Eso! ¡Flegio! ¡Eso es la cocina, eh! ¡Portivo, recuerdo que los fuegos, por favor! ¡Que están romperos! ¡Portivo, recuerdo que los fuegos, por favor! ¡Portivo, recuerdo que los fuegos, por favor! ¡Portivo, recuerdo! ¡Portivo, recuerdo! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Portivo, recuerdo que los fuegos, por favor! ¡Portivo, recuerdo que los fuegos, por favor! ¡Ya ganó, ya, ya ganó, ya! ¡Portivo, recuerdo que los fuegos, por favor! 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 ¡Sí, sí, sí!